Colegas, amigos, personas que están cerca aquí en el canal y todos los fans de Fanny Autotech Una disculpa, no les había podido traer la segunda parte de la RAM Yo sé que era un caso interesante realmente Y pues les tengo preparado esto Y bueno, espero les guste Y cualquier pregunta, comentario Pues si hay oportunidad de contestarles amigos Pues por aquí vamos a andar Así que pues un favor grande amigos Si ustedes me pueden apoyar Pues el primer caso quedó inconcluso Así que pues si me pueden ayudar a compartir este video Como la segunda parte del 2013 Dodge Ram Que no encendía Pues aquí está entonces el video Y pues ya saben Apóyennos con ese like Y bueno, habíamos estado un poco inactivos Pues ya saben, este bicho anda por todos lados Así que pues aquí estamos Vamos a traerles casos nuevos Y voy a tratar ahí pues de hacer espacio Ya saben, con el tiempo Y bueno, disfruten este video A otras personas Otros ingenieros que son los que realmente saben todo esto Lo importante aquí es pues llegar al diagnóstico Que eso es lo de nosotros Averiguar por qué el auto no enciende Y más en estos autos modernos No se vayan No, los que realmente quieren saber el desenlace Quédense porque al final les tengo ahí La ficha técnica de programación ¿Qué tal amigos de YouTube? Les mando un saludo Mania Autotech Primero que nada Quiero darle las gracias A todos los que están Suscribiéndose al canal Pues va creciendo poco a poco Y a todos los que quedaron ahí intrigados Y alguien ahí en los comentarios Me dijo Bueno, que Ahora sí que nos dejaste Como las mujeres en las novelas Dice Queremos saber qué va a pasar Entonces pues Aquí les traigo la segunda parte Darle gracias también a las personas O suscriptores Que han estado apoyándome ahí en los comentarios O incluso dándole ahí me gusta A los videos que estoy subiendo Pues a los que vieron también el final Del primer video Que llegaron hasta el final Y pues realmente los que quieren aprender Y qué es lo que va a pasar con esta camioneta Al final amigos Les voy a dar una explicación Acerca de este auto Así que la vez pasada Nos quedamos aquí En Estábamos revisando La línea Del módulo de frecuencia Radio frecuencia La línea Que no le llegaba Voltaje Al módulo BCM Entonces pues Es la línea 22 Que la tenemos Aquí Aquí fue donde nos quedamos La vez pasada Entonces no le llegaba Voltaje Alguien me preguntó Ahí en los comentarios Cómo yo sabía De este voltaje Y cómo es que salía De aquí Y llegaba acá Pues aquí es obvio Que pasaba por Primero por el sistema De seguridad Y una vez que pasaba Por el sistema De seguridad Pues aquí Mandaba este control Al BCM Que era para darle Arranque Arranque solamente Porque ya en base A las líneas De comunicación Llegaba aquí El mensaje A la computadora O BCM Que era la que Encendía El motor Entonces Yo tuve que hacer Otra consulta Y En Prodemand Fue que yo Encontré Este dato Y supe que salía La señal De aquí Para el módulo BCM Que eran 12 voltios Que como yo les dije Este voltaje Yo no estoy seguro Si sea un voltaje De 12 O 6 voltios O 5 voltios No lo sabía En su momento Así que No lo pronuncié Pero aquí yo les dejo El dato Y al final También les voy a mostrar Ahí algunas Tablas de Tablas de programación Para hacer Esta clase De De diagnósticos En base a Un problema En los módulos Y sus programaciones Así que pues Aquí ya lo Anoté Para que si ustedes Tienen un problema Similar Son 12 voltios Los que salen Del módulo Radiofrecuencia Y llegan Allá Al módulo Del BCM Entonces pues Ahorita vamos a ir Allá atrás Y les voy a enseñar Yo ya quité el sillón Y vamos a probar Este módulo Radiofrecuencia Y vamos a probar Sus alimentaciones Como parte del proceso De este diagnóstico Pues ya hemos sacado El sillón Amigos Pues ya tengo aquí Preparado El autel La máquina autel Que viene con Con el osciloscopio Y la cajita Aquí Ya tengo todo Conectado Y este módulo Va situado En esta parte Mirenlo aquí Va en esta pared De fuego O en la parte Trasera de la cabina Y bueno Aquí yo me confundí Un poco Aquí es una Una ventanilla Que va ahí atrás Que ahorita La van a ver Y aquí en esta parte Pegado casi Con este Aquí Aquí es que va El módulo De radiofrecuencia Así que pues Voy a levantar esto Para verlo Y vamos a A ir conectando El osciloscopio Y aquí está Está la ventanilla Que les hablaba Y aquí tenemos El módulo Así que lo voy a sacar De ahí Para poder Revisar Ahí las lecturas Entonces Denme un segundo Y por si acaso No se te olvide Conectar aquí La tierra En las señales De los cables Del osciloscopio Yo lo voy a conectar Aquí No se te olvide Ahí está Selecciono La aplicación Y le damos Arrancar Ya tengo yo Conectado Aquí Los Las agujas Ahí en la alimentación Y entonces Les voy a enseñar Aquí En el diagrama Pues vamos a revisar La alimentación Que es el cable negro Tierra El cable rojo Corriente Y creo que Tiene corriente Todo el tiempo No estoy seguro Pero vamos a arrancar Ahorita El osciloscopio Esta información También la tenemos En la otra página Aquí yo se las había mostrado Aquí tenemos El conector De radiofrecuencia Y el conector Del BCM Un suscriptor Ahí en el canal Amigos Me comentó Que para ver La tierra En mejores condiciones Pues ajustemos Ahí el voltaje Entonces El canal 1 Que es el que vamos A revisar Corriente Lo dejamos En 20 voltios Y el canal B Es el que vamos A revisar Tierra Entonces Aquí la recomendación De él Bueno yo la tenía La vez pasada En 20 O 5 Pero la recomendación De no recuerdo Su nombre En este momento Lo vamos a poner Ahí en uno En un voltio Entonces Arrancamos El osciloscopio Inmediatamente Tenemos corriente Tiene 12.5 voltios Que es en el cable De alimentación Corriente Vamos a ver el otro El canal B Pues si hay tierra sólida Como podemos ver No hay variación En la gráfica Y aquí los tenemos Aquí tenemos que tener cuidado Amigos Pues no queremos Provocar un corto Si lo estamos haciendo Con el módulo conectado Entonces la alimentación Está bien Hasta ese punto Descartamos eso Si no estás seguro Acerca de la línea Que estábamos probando Que ya le expliqué Hace rato Hacia donde viaja El voltaje Pues tú puedes hacer Esto aquí Si no estás seguro O no tienes la información Puedes sacar Aquí este cable Yo lo tengo ya fuera Que es el Rosado Con blanco Que es la El voltaje Que no le está llegando Al módulo BCM Entonces pues Yo ya comprobé La resistencia De este circuito Amigos Pues la resistencia Está buena Está en buenas condiciones De este punto A este punto Si el circuito Está dentro De estos valores Amigo Quiere decir Que el circuito Está en buenas condiciones Si está fuera De esta especificación Entonces aquí Vamos a sospechar Que este cable Está abierto Ya sea Que tenga Corrosión O depende La resistencia Que tenga Si no tenemos Lecturas Pues significa Que el cable Está abierto Aquí en algún punto Aquí Aquí O en cualquiera En el camino De este cable Entonces Si Si no tenemos Lectura Significa eso Cierto Entonces Lo que tenemos Que hacer Es solo trazar Un cable De este punto Hasta el otro punto O sea Hacerle un puente Con un cable De una manera rápida Vamos a saber Si eso Va a corregir El problema Si el auto Prende en ese momento Entonces Simplemente Este cable Estaba dañado Por cualquier motivo Y esa va a ser La solución Solo vamos a trazar Un cable Ponerlo ahí Donde no se vea Debajo del tapete Debajo de la alfombra Y listo Se acabó el problema Así que yo amigos Yo ya lo comprobé Pues ya saqué Aquí este cable Y he puesto Aquí mi probador Aquí en esta cavidad Y de aquí Es que sale el voltaje Estando este cable afuera Entonces lo que vamos A hacer ahora Vamos a comprobar El otro cable Que es el color El K-Line En la línea de seguridad Que vendría siendo Este blanco Con verde Así que Como prueba Yo lo voy a sacar De ahí De su De su cavidad Para Revisarlo afuera Y a ver que datos Nos manda El osciloscopio Entonces voy a hacer eso Cuando yo saqué Aquí el cable rosado No estaba saliendo Aquí la La corriente Y como Vimos la lectura En este cable Estaba muerto No tenía O estaba como Como en tierra Como cuando lo vimos En el primer video Entonces pues En este momento Yo tengo ya El otro cable Que es este Que es el de la línea K Y por si acaso Pues yo uso Esta herramienta Que es muy útil A veces la uso Para sacar Estos pines De su De su Conector O estos Estos cables De su Conector Entonces pues Vamos a ver Otra vez El diagrama Y lo que vamos A revisar Pues va a ser Aquí la línea K Que es el cable Blanco Con La franjita Verde Y pues Lógicamente Ya vimos Este Que es el cable Rosado Que es el que No le está llegando Corriente Al BCM Entonces ahorita Vamos a leer Esta lectura De la línea Aca A ver Que es lo que Sucede Y la otra Que es el color Violeta Del De aquí De este módulo Radiofrecuencia Que ya Como ya vimos Pues es el que viene De acá Del Ignition switch Donde da Arrancar Entonces vamos a ver Ok Volvemos Volvemos Aquí Entonces ya tengo Conectado aquí El cable De la línea K Blanco Con verde Y le he puesto Este como referencia Que va a ser El Canal B El otro Ya lo tengo Aquí En El otro Cable Morado Que viene De la Ignición Que sería El canal A Este igual Pues creo que Estaba corriendo Recuerdo que estaba En 6 voltios Lo vamos a poner En 10 voltios Y la línea K Que sería El canal B Color verde Lo vamos a dejar En 20 voltios Recuerden que estaba Corriendo alrededor De 12 y algo Pues ahí está Le damos Arrancar Al osciloscopio Y vamos a ir A abrir El switch En este momento Se ha puesto Casi en 12 voltios La línea K Y Déjenme decirles Algo acerca Del otro cable Que es El color Morado El que viene De la Ignición Aquí está Entonces Este cable Amigos Está mandando La información Que pues El auto Está listo Para encender También Eso creo que No lo mencioné Hace rato Más bien En el primer Video Recuerden Que mencionamos Algo acerca De eso Pues ya Este manda La señal Que está En posición O Incluso aquí Tenemos otro Otro cable Amigos Miren El de la Transmisión Aquí está Este color Verde Que baja Aquí Si ven Viene Acá Que también Es otra Señal Que incluso Si hay un Cortocircuito En ese cable Incluso el auto No va a encender Porque no Es como el Como le llaman Al otro sensor Que va en algunas Transmisiones El neutral Safety switch Le llaman así Que incluso También ese Cuando no está En la mayoría De casos Que yo he visto Es tierra Cuando no llega A tierra Pues incluso Tampoco Enciende el auto Porque detecta Que el auto No está En modo Parqueo O estacionamiento O incluso En neutral Y aquí tenemos Este otro ejemplo En el caso De las transmisiones Manuales Pues aquí También tenemos El clutch Interlac Que también Es otro switch Cuando nosotros Vamos a meter Velocidad Pues igual En ese momento Deja encender El auto Si ven aquí Pues llega también Aquí al módulo De radiofrecuencia Y voy a abrir El switch ahora Miren el cable Morado Que yo lo tengo Aquí con el Conector rojo Que es el canal A Color rojo También Pues si está Como antes Está en 6 voltios Pero miren La línea Acá Que es El canal B Verde Que es el que Yo tengo Aquí con el Conector Afuera Pues No está Oscilando No está Mandando Información O recibiendo Información Hasta este punto Amigos Con esta línea De comunicación K Abierta Pues Obvio No va a haber Comunicación Entre este módulo Y este módulo Y pues hemos creado Esto a propósito Para ver Que es lo que sucede Y lógicamente Pues el auto No va a encender Por eso Es importante Un plan de diagnóstico Por ejemplo En este módulo Pues son Simple 4 cables Que hay que revisar Y también aquí Incluso pues También Revisar La cantidad O sea La cantidad De circuitos No incluyendo Las líneas De comunicación Y si es posible Pues aplicar Esta Este tip Hacerle pruebas De resistencia A cada cable Aquí solo estamos Hablando de estos dos O sea Que la cantidad De problemas Que se pueden suscitar En un síntoma De no arranque Yo les quiero comentar Esto Esto yo lo estoy haciendo Como modo de práctica Ya sabemos De antemano Que el problema Está En el cable Rosado O sea Hasta este punto Quiero mencionarles Esto El problema Es el módulo No está saliendo Los 12 voltios A este cable A este cable Rosado Fue lo que yo les aclaré Hace rato Entonces Por eso yo lo saqué Y esos son pequeños tips Que tienen que tomar en cuenta Sacar estos De su posición Y pues hacer las pruebas Afuera del módulo Y pues Saben Ya saben Si lo quieren hacer Por precaución Pues sería mejor así Si no tenemos La información Y yo sé Que a veces Es algo confuso Pero Pues yo Trato De explicarles A mi manera Espero que pues Se entienda Y bueno Vamos a seguir Con Con estas pruebas Se cae la red Por así decirlo Entonces Pues ahorita Va a ser el momento De conectar Los otros dos canales Para ver Como se ve La red De comunicación Y las líneas De comunicación Pues es El azul Y el amarillo Que aquí Los tenemos Son estos De ahí Ahí están Voy a conectarlos Ahí Ahí están Vamos al osciloscopio Y vamos a ajustar Aquí también Bueno Creo que ya están A 5 voltios Encendemos El C Y el canal D Ya están Ahí a 5 voltios Le damos Arrancar Y vamos a ver Que es lo que sucede Vamos a probar Primero con la llave Vamos a hacer Las mismas pruebas Con lo Como lo que hicimos Vamos a bloquear Y desbloquear Ya lo tengo aquí Seteado El tiempo Lo teníamos En un milisegundo Ahí está Y pues ahorita No están leyendo No está conectado Vamos a ver Entonces le doy Desbloquear Bloquear Desbloquear Desbloquear de nuevo Y si Hay comunicación Entonces Ahora lo que vamos a probar Vamos a ir a poner La llave Allá en la ignición Pero vamos a esperar Que se Que entre el modo dormir A ver si lo hace rápido Saben que Vamos a ver Si están en buenas condiciones Esas líneas de comunicación No lo sabemos Con ese cable De la línea Acá desconectado Vamos a ajustarle El tiempo Está en En 200 Ahí por división Vamos a ponerle No sé 20 Pues si Se ve saludable Todavía La La comunicación Bueno Ahí paró Así que vamos a hacer Ahora la prueba Con Con la llave En la ignición Bueno Aquí me toca Que venir hasta acá Enfrente Así que la vamos a poner Abrimos el switch Y Hacen ahí Un poco De luces Pero no Encienden todas Como cuando uno Abre la ignición Vamos a ver Allá atrás Ahí está La alcancé a ver Pero miren Lo que pasa Espera un ratito Se va la comunicación En un momento Miren Como si se cayera La red Y allá Enfrente Desaparecen Todas las luces Si ven O sea Como que se cae Totalmente La red Se van las luces También de ahí Del tablero Bueno Espero se esté Entendiendo Lo que estamos Aquí Hablando Lo que Yo Le estoy tratando De enseñar Pues Incluso Este cable De comunicación De la línea Acá Pues Después de un ratito Nos tumba la red O sea Puede ser cualquier cosa O sea Tomemos eso En cuenta Que Que realmente No es fácil Encontrar un problema Si amigos Por ejemplo Este conector Tiene 2 4 6 7 8 Cables 8 Circuitos Que hay que revisar O sea Todas las posibles Causas Que pueden Suceder Desde aquí Desde este módulo O sea No estamos hablando De De los otros módulos Porque incluso No solamente este Sino el módulo De BCM La computadora Esta otro módulo Que O el El que va Ahí en el Volante El Steering Steering Column Model Bueno Ese sería Otro En algunos En algunas trocas Pues Traen incluido Este módulo También Entonces Pues Es difícil Realmente Llegar a un problema Si amigos Puede ser Cualquier cosa Miren este cable Entonces Ahorita lo que voy a hacer Pues Lo voy a poner Otra vez En su posición Para Tomarle lectura Creo que eso No lo enseñe Debía hacerlo Desde un principio Ya lo puse De nuevo En su cavidad En el conector Entonces Pues vamos a activar Ahora ese canal Que sería El canal B Que es el color verde Y vamos a darle Arrancar Inmediatamente Se pone A 12 voltios Entonces Wow Ahí Disculpen amigos Se tenía El switch abierto Por eso se activó Inmediatamente La línea acá Pero entonces Ahorita tengo El switch abierto Perdón Lo tengo cerrado Y aquí tengo La llave Entonces Incluso Haciendo La misma jugada Que hacíamos La vez pasada De desbloquear Miren Incluso Haciendo eso Pues se activa La línea acá Si ven Entonces Pues ahí Está mandando La información Esta información Amigos Pues creo que Ya no nos toca Investigarla Realmente Ya son Creo que son Ya es algo Más detallado No Pues los paquetes De información De las líneas De comunicación De la línea Acá Creo que ya Eso le toca A otros A otras personas Otros ingenieros Que son los que Realmente Saben todo esto Lo importante Aquí es Pues llegar Al diagnóstico Que eso es Lo de nosotros Averiguar Por qué el auto No enciende Y más en estos Autos modernos Bueno Pues ahí Ya verificamos Estando conectada A la línea Acá Ya hay Hay información Y voy a conectar Estos Por si acaso Las líneas De comunicación Igual va a ser Lo mismo Que cuando Lo iniciamos En el primer Vídeo Quiero comentarles No se vayan No Los que realmente Quieren saber El desenlace Quédense Porque al final Les tengo ahí La ficha técnica De programación De estos módulos De la PCM Del BCM Y de este Módulo Módulo Perdón De radiofrecuencia Así que Esperen A ver el final Aquí ya tengo Conectados Los Todos los canales Ahí Tres El de la línea Acá Y los dos De líneas De comunicación El bajo Y el alto Así que Activamos Los otros Ahí está Volvemos a hacer Lo que hicimos Solo Modo de comprobación Rapidito Y ahí está Pues Hasta ese punto Pues ya sabemos Qué es lo que sucede Si alguno de esos Cables Está Fuera de su cavidad Que esté en corto Que no esté llegando La señal No sé Que tenga corrosión Un montón de De variantes No Aquí pues ya le ajusté Un poco el tiempo Para poder yo ver La línea De la línea Acá Pues está A un milisegundo Y bueno amigos Pues ya saben Qué es lo que puede suceder Este es realmente Un lío Pero paso a paso Y concentrados Podemos llegar A este diagnóstico Muchos se estarán Preguntando Pero por qué se dañó Ese módulo No En este caso Cuando yo Lo estaba Revisando Era un día soleado Y me di cuenta De aquí De unas manchas Como de agua O no sé De alguna clase De líquido En esta parte De aquí Que incluso Llegaron Llegué a ver Aquí en estas Yo en un momento Ahí si les traigo La foto De este módulo Cuando yo lo abrí Lo voy a poner Aquí después De esto Y ustedes lo van A ver Ahí se veían Unas pequeñas manchas De como de agua No sé si eso Y pienso yo Que eso fue el problema Después de varios días Pues cuando yo llegué Al diagnóstico Ordené esta pieza Del dealer Y pues este tip También quizás Le sirva Esta pieza Vale alrededor De 300 A 400 dólares Nueva Así que Después de esos días En espera Cuando yo había Hecho el diagnóstico Días después Me di cuenta En un día lluvioso Vine a revisar La camioneta Y me di cuenta Que estaba entrando Agua por aquí Entonces quizás Esto fue lo que Originó el problema El sello de aquí De este vidrio Fue lo que El causante Que le penetrara agua Y quizás Llegó a penetrar En el módulo Y fue así Que se dañó Ese módulo Agarró humedad Y quizás Un poco ahí No sé realmente Cómo haya sucedido El problema Quizás se puso En corto O no sé Y ya nos sacaba La señal Que estábamos Revisando En el cable Rosado con blanco Que es la que va Allá En el En el BCM Y solo por ese motivo El auto ya no encendía Amigos Entonces pues Voy a preparar Lo que les quiero traer Acerca de los módulos De programación Y Bueno Vamos para allá Y miren amigos También quiero darles Este dato Muy bueno En algunos autos Chrysler O Estos Dodge Incluso Los Los Jeeps Si este sensor Está en corto O hay un problema Con la batería Tampoco nos va a dejar Encender el auto Bien Tenemos aquí La ficha técnica De programación Flash programming Y para hacer Cualquier clase de programación En cualquier módulo Pues es necesario Usar Witec Que es una aplicación De la compañía Chrysler Para hacer diagnóstico Y cualquier otra clase De programación Podemos usar También La aplicación O la caja La J2534 Que también Es una interfase Para nosotros Poder hacer Estas programaciones En caso dado Bueno En este caso Pues ya Sabemos Que el problema Es el módulo El radiofrecuencia Entonces Pues aquí también Nos menciona Para la programación De llaves Que se Tiene que Tener acceso A este módulo Radiofrecuencia Y podemos seleccionar Pues Perdón Podemos Programar Hasta un total De 8 llaves Como en algunos Otros Autos Otras marcas Una vez que estemos Dentro del módulo De seguridad O el radiofrecuencia Es necesario Tener Un código De 4 dígitos Que esto Lo podemos jalar Con cualquier Máquina Que Lea El El famoso PINCO Para estos Modelos En este caso Pues yo La máquina Hotel No me deja Jalar Estos 4 códigos Yo tengo Que usar Otra máquina Que a ver Si también Hacemos un video Para yo Obtener Estos 4 dígitos Y poder hacer La programación De llaves En la parte De abajo Pues igual Nos dice Que conectemos Un scan tool O un scanner Pues ya hoy en día Muchos scanners Tienen Estas funciones Especiales Entonces Desde ahí También podemos Hacer una programación De estas llaves Pues bien Aquí tenemos La parte Interesante Tenemos aquí Este Esta ficha técnica Y aquí Estos cuadros Tenemos la guía De El reemplazo De módulos Que son 5 Aquí lo tenemos El módulo Radiofrecuencia Antena O módulo De seguridad Como quieran llamarlo Tenemos el BCM Las llaves Y también Tenemos El PCM O la computadora Del motor Entonces Pues Una vez Que se ha Reemplazado El módulo Que en este caso Pues es este Se ha reemplazado Se instaló Y todo Se programó La llave Solamente la llave Recuerden Que entramos En Funciones especiales Para hacer esto Entonces Ya hicimos La programación De llaves Y aquí viene Ahora la programación De cualquiera De estos módulos Entonces Pues aquí tenemos La condición 1 2 3 4 5 6 Creo que son 15 Tengo aquí Tres páginas Entonces Lo vamos a ver De esta manera Vertical Así La condición 1 De esta manera Condición 2 De esta manera Forma vertical Entonces Aquí tenemos El orden De programación Aquí yo Lo he subrayado Con ese color 1 2 3 Y 4 5 Y me parece Que son 6 Creo Bueno Está en la otra Página Entonces En este caso Pues ha cambiado Este módulo Tenemos la condición 1 Que es aquí Donde nos vamos A enfocar Como podemos ver Pues aquí dice Nuevo Y aquí tenemos En segundo plano Que dice El BCM Es existente La llave Es existente Y la PCM Es existente Entonces Vamos a seguir Esta orden De programación Como les mencioné Hace rato Bueno Ya se programó La llave Ahora Entramos ahí En funciones especiales Y estamos usando El ScanTool En mi caso Pues es la máquina Autel Maxxis Elite Entonces Corremos Esta función En un momento Más adelante Lo vamos a ver Ahí en la máquina Como entramos Ahí a esa función Y Después que se hace El reemplazo De ese módulo Radiofrecuencia Entramos Ahora Al tercer paso Que en caso Dado que ese auto Cuente con El Steering Column El módulo Que va ahí Y ya Pues ese es El último paso Son tres pasos El cuarto No hay nada El quinto No hay nada Y creo que el sexto Tampoco hay nada Bueno Lo he verificado Son cinco Cinco pasos No hay sexto Aquí tenemos Como ejemplo Así rapidito La condición dos Cuando este módulo De frecuencia Es el existente Y ahora La parte que se va a cambiar Pues es el BCM Aquí lo tenemos Nuevo La llave existente PCM existente Entonces aquí tenemos Este otro orden Miren Ahí nada más dice Que si creemos la llave En posición And Y esperemos Diez segundos Y listo Ya se ha hecho Ese proceso Vamos a tomar Este otro ejemplo La condición tres Radiofrecuencia existente BCM existente Llave nueva Y PCM existente Entonces aquí nada más Es seguir este paso Programar la llave Y listo Como podemos ver Aquí abajo Ya no hay nada Condición cuatro Radiofrecuencia existente BCM existente Llave existente PCM Nueva Entonces ya aquí Es donde tenemos Que usar la aplicación Witec O Tenemos que usar La J2534 La interfase Que es una Como esta Esta es la que Yo uso Esta viene con la Con la máquina Autel Viene en la caja Ahí completa Con todos sus accesorios Y otras cosas Entonces pues Entonces Ya ahí tenemos Que hacerle El flash O Incluso Update Aquí nos menciona Entonces pues aquí Nos dice que la La PCM Llega en estado Pues sin Sin software Adentro Entonces aquí Hay que hacer eso Y En el segundo paso Check PCM El bin El bin number O el número de serie Como quieran llamarlo Y correr otras rutinas Y solamente Creo ahí Déjenme ver Estar seguro Ahí Cuatro Si solamente Estos dos pasos Tenemos la condición Cinco Radiofrecuencia Nuevo BCM Nuevo Llave existente PCM existente Y también ahí tenemos La forma vertical Hay que seguir esos pasos Condición seis El módulo Radiofrecuencia Nuevo BCM Existente Llave nueva Y PCM Existente Condición siete Radiofrecuencia PC nuevo BCM existente Llave existente Y la PCM Nuevo Entonces aquí también tenemos Esto en forma vertical Al último ahí les voy a dejar Unas fotos Para que ustedes tengan Esta información Amigos Es muy valiosa Créanme Porque esta Esta a mi me costó Conseguirla Y entonces tenemos La condición ocho Existente Radiofrecuencia BCM nuevo Llave es nuevo PCM nuevo Este existente Quiero decir Entonces ahí también Es muy sencillo Con estas Cualquiera de estas dos Aplicaciones Así que Ahí un colega Me colaboró Con esta Información Esta información La tiene Prodemand Este Pues ellos Tienen esta Ficha técnica Muy buena Hablando de Identifix No tiene esto Ellos solo tienen Otra guía Como Como hacerlo En modo De funciones Especiales Pero esto El orden De programación No la tienen Bueno vamos A la otra Aquí está Entonces aquí En la parte de arriba Es lo que le sigue El paso cinco Aquí está El paso cinco Y miren pues También Lo que les dije Tenemos la condición Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Miren por ejemplo La quince Cuando todos los módulos Son nuevos Ya ese caso Yo creo que No se Eso ya sería Como de factoría Creo yo A donde El radiofrecuencia Es nuevo BCM nuevo Las llaves nuevas Computadora nueva Y todo eso Pues ya ahí se hace Una restauración O una configuración Desde cero Aquí lo tenemos Igual pues también Los tengo enumerados Aquí El orden de programación Uno y dos Y tres Entonces amigos Espero esta información Les sirva Vamos a ver La última página Ahí está Este Lo que les decía El orden de programación Tres, cuatro y cinco Seis y siete Fíjense que aquí Esto a mí me dejó Pensando Yo no lo he hecho Nunca esto Cuando se cambian Dos módulos Aquí nos menciona Esta ficha técnica Que cuando Se cambie El módulo Radiofrecuencia Y el módulo De El es Ah miren Cómo se llama Exactamente se llama Si yo lo estaba pronunciando Quizás mal Steering column Module Bueno yo creo que es el mismo Column black module Que es el encargado De bloquear el volante Y aquí pues nos dice Que Cualquiera de esos dos Que falle Nos dice que tenemos Que cambiar Las dos partes Tenemos que reemplazar Las dos partes No sé por qué Entonces si el radiofrecuencia Falla Tenemos que cambiar El otro módulo Que va en el volante Si en caso dado Que cuenta el auto Con ese módulo También Tenemos que cambiar Las dos partes Si falla este Tenemos que cambiar Este también Bueno ahí está Ese otro dato Ok pues bien Les voy a dejar Las fotos De esta información Al final del video Vamos a pasar ahora Con la Con la máquina Autel Para ver como Entramos a Funciones especiales En estos módulos Me hubiera gustado Hacerles el video Amigo de programación De estos módulos O cualquiera de ellos Y pues va a ser En otra ocasión Lastimosamente No se pudo Hacer así Y estamos conectados Ya aquí en el escáner Entonces Este En este caso Pues vamos a usar Igual la misma máquina Autel Esa es la máquina Que a mi me Me gusta usar bastante Porque cubre Muchos sistemas Y tiene pues La capacidad No solamente En esta marca En esta marca Perdón En muchas otras marcas De la capacidad De programación Así que pues Piénsale Cual va a ser Tu inversión En este caso Pues este auto Cuenta con 17 módulos Y vamos a entrar Aquí En el modo Radiofrecuencia Que es el En el que estamos Trabajando Nos manda el menú Y aquí mismo Seleccionamos Funciones especiales Y aquí nos muestra Pues bastantes Menús aquí Tenemos esta opción Cuando se reemplaza El BCM Que ya sabemos Lo que Donde está Ubicado Para borrar Las llaves Pues ya saben Esta clase De llaves Para programar Llaves Tenemos incluso Para programar Sensores Ahí en las ruedas Y aquí en medio Que es el módulo En el que estamos Trabajando Radiofrecuencia Es pues ya saben El de seguridad Y tenemos aquí Otra opción Esta si no sé De que trate Habría que mirarla En por ahí En un video Diferente Y pues tenemos Aquí también Estas otras opciones Incluso aquí Para setearle El BIN Y hacerle un reset A la computadora Entonces pues Desde aquí amigos En base a la tabla Que vimos Pues desde aquí Se puede reemplazar Y programar El BCM Programar las llaves Y pues ya vimos La opción Así que pues En la tabla Que vimos Entonces Cuando reemplacemos Este módulo Que es el Afectado En este auto O en este problema Más que nada Entonces pues Tenemos que entrar A esta opción Y de programación De llaves Así que vamos a seleccionar Esta para que vean Y aquí nos dice Que usemos Esta función Para agregar llaves O cuando se ha Reemplazado El módulo Radiofrecuencia Así que vamos Para atrás En este momento Pues le vamos A dar cancelar Y ahora seleccionamos Y ahora seleccionamos Aquí el radiofrecuencia Y nos dice Que usemos Esta función Cuando se ha Reemplazado El módulo Radiofrecuencia Y más aquí adelante Dice que Las llaves Tienen que ser Programadas Antes de correr Esta función Pues lo que Estábamos hablando Bueno le damos Cancelar Ahora veamos Esta función BCM Y pues de igual manera Nos dice que usemos Esta función Cuando se reemplaza El BCM Y dice aquí Que hace un respaldo De la llave secreta En el módulo Radiofrecuencia Para usarlo posteriormente En el nuevo BCM Entonces pues Como vemos Es muy sencillo Usar esta función Se le hace el backup Ya saben Del Del pin code Que le llame El famoso pin code Entonces pues Es muy fácil Así que pues En este momento Solo le damos cancelar Y ahí están Algunas de las funciones De este escáner Si compras Ese módulo O cualquiera De los que mencioné Acá Te dan O viene más bien dicho Con el pin code Viene con el código De seguridad Así que ya no necesitas Usar Otra máquina O No sé Llamar al dealer Pues si lo compras En el dealer Lógicamente Pues ahí va a venir El código de seguridad Y es bueno Por 24 horas Y pues Ahí está Así que amigos Pues Sin más Historias largas Me despido Y nos vemos En un próximo video Llamar al dealer Llamar al dealer